¡Avánice! La esperanza que tenemos de que el traslado de Richard Blanco concluya en una decisión justa de la jueza de tercero de control, Jean Medina, que no actúe como empleada ni siguiendo las órdenes de la presidenta obsequiosa del circuito judicial, que se alce y que cumpla con su deber constitucional de absolver a un inocente, de dictar una providencia a la que tiene derecho cualquier procesado político, cual es el derecho a ser juzgado en libertad. Porque en el caso de Richard Blanco no hay peligro de fuga ni nada que se le parezca. Y además que este juez tome en cuenta lo que en el derecho es un hecho notorio, ella debe saber de qué se trata. El hecho notorio es aquel que no necesita ser probado. La opinión pública ha visto hasta el cansancio, testimonios gráficos y hasta los diálogos de los policías, donde dan cuenta que Richard Blanco, atendiendo a su instinto de salvar a una persona que iba a ser maltratada por una opinión irritada, que cuando vio a este mercenario infiltrado de la policía tratando de retratar a la gente de la oposición para después llevarla a los tribunales y que esta gente con estas supuestas pruebas fuera detenida, Richard Blanco intervino, notoriamente intervino, como queda constancia en los testimonios gráficos que conoce todo el país, para evitar que este mercenario infiltrado pagado por el gobierno fuese maltratado, repito, por una opinión justamente irritada por las intromisiones del gobierno en la vida privada de la persona y con estas persecuciones para criminalizar toda disidencia. Le pedimos a la juez Gianni Medina que se le alce a esa cancerbero que tiene encima y que ejecutando en órdenes directas de Hugo Chávez, está persiguiendo judicialmente a la gente. Bien, Henry Ramos Alup, hablando en nombre de la mesa de la unidad para pronunciarse a favor de la libertad del prefecto de Caracas, Richard Blanco. No quiero despedir este pase sin antes recordarle que los medios de comunicación trabajamos frente al Palacio de Justicia y en la calle, pues la presidenta del circuito judicial penal de Caracas, Veneci Blanco, ha prohibido hasta nuevo aviso desde hace aproximadamente cinco meses la entrada a los medios de comunicación acá a los tribunales. En la información para ella volvemos a los estudios. Adelante.